Ahora nos vamos de vuelta al caso Baez Sosa. Tenemos una comunicación con el abogado Lucas de Olmos, con quien vamos a analizar la sentencia, consultarle también todo sobre este caso. Y quisiera también consultarle al abogado por qué este caso podría llegar a sentar precedentes dentro de tantos casos que conocemos de patotas que golpean a chicos a las salidas de los boliches y que finalmente o terminan en nada, o termina un caso disuelto, o como el caso Espedale, terminan con sentencias mínimas para muy poquitos de ellos. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, muy bien. Gracias por estar hoy acá. Y consultarte esto, ¿por qué podemos decir que este caso puede llegar a sentar precedentes? Recordemos, son 8 los acusados, 5 de los cuales tienen cadena perpetua y otros 3 tienen condenas a 15 años de prisión. Bueno, yo creo más bien que el precedente lo hubiera sentado si hubiera sido el resultado, como todos pedían, como la fiscalía pedía, una perpetua para todos. En definitiva, eso hubiera sido un precedente y en cierto modo grave. Yo creo, como decíamos esta mañana, que se ha discriminado la participación que tuvieron cada uno y de hecho es un fallo que a mi criterio, en mi caso, me parece ajustado a derecho. Es decir, se ha dictado perpetua a quienes fueron coautores, es decir, quienes actuaron directamente sobre el cuerpo de la víctima y se ha discriminado a los otros 3, que son Violás, Blas Sinales y Lucas Pertossi, con 15 años, que es el máximo que le podían otorgar por el tema de haber sido considerados partícipes secundarios. Es decir, que no se les tuvo tampoco contemplaciones, pero por lo menos se discriminó qué participación tuvo cada uno, que eso es lo que veníamos proponiendo nosotros, siendo ajenos obviamente a la causa, en una cuestión de opinión, ¿no es cierto? Sí, sin dudas, sin dudas. Pero vos considerás que es una sentencia que fue justa, que el juicio se desarrolló de manera justa para con los acusados, o que se sucumbieron los jueces a la presión mediática y la presión social que estaban pidiendo esta cadena perpetua o penas máximas. Yo creo sinceramente que el tribunal no accedió, no fue permeable a todas estas presiones que vienen teniendo hace rato, en una forma inusitada, ¿no es cierto? Creo que el pedido de justicia y el planteo era, si no hay perpetua para todos, no hay justicia. Y el tribunal, sin embargo, discriminó. Hay perpetuos para quienes corresponden, y hay una participación secundaria con 15 años de prisión, que tampoco es una pena leve, para quienes realmente no tuvieron una acción directa. O sea que creo que el tribunal obró en forma independiente. Si usted se fija, el tribunal no resuelve ni como pide la fiscalía ni como pide la defensa, porque la fiscalía pide perpetua para los ochos, y la defensa decía que los ochos tenían que ser como un homicidio en riña, o como un homicidio preterio intencional, pero siempre metiendo a los ochos en la misma bolsa. El tribunal se sale de los pedidos, tanto de una de las partes como de la otra, y discrimina, que es lo que nosotros veníamos pensando que tenía que pasar, diciendo, hay perpetuos para algunos, pero para otros, en calidad de partícipes secundarios, que se les impone la pena. Para mí es un fallo que se ajusta a derecho. Habría que dar después los fundamentos, ¿no es cierto? Pero me parece bien que no se haya cedido esta presión de la perpetua para los ochos, cuando no había, por lo que se ve en los videos, por todo lo que se supo en la prensa, una participación igual de unos que de otros. Bien. El abogado defensor Hugo Tomei estaba queriendo pedir la absolución de los ocho, algo que obviamente era muy difícil de pedir, de lograr, pero asimismo pidió la absolución de todos los acusados. ¿Vos considerás que esta medida se puede apelar? ¿Podría ser modificable? Sí, sí, sí. Él pide por el tema de que se violó o se vulneró el principio de congruencia. ¿Qué quiere decir? Que se los acusó por determinada conducta y que luego esa conducta en el juicio oral fue descrita de otra forma. Entonces dice que de haberse vulnerado a la congruencia hay que dar la absolución. Pero es una cuestión muy técnica y que eventualmente lo va a revisar seguramente casación o la corte, porque este fallo no va a quedar firme porque seguramente tanto burlando como la fiscalía pueden casar, pueden apelar esta sentencia y los condenados también. Es decir, no va a terminar acá esto. Puede ser que el día de mañana hasta la Corte Suprema dé un giro y modifique en algún punto este fallo. Bien, bien. Hay que pensar también en la posibilidad de que algunos de ellos y sobre todo los que fueron condenados a 15 años de prisión en algún momento, por ejemplo, por buena conducta y por los arreglos que tengan con la fiscalía puedan llegar a tener, por ejemplo, algunas salidas transitorias, libertades condicionales, también, algo que es muy común también. Sí, eso corresponde para los partícipes secundarios han sido condenados a 15 años, es decir, que a las dos terceras partes, es decir, a los 10 años ya tienen la posibilidad de pedir la libertad condicional si cumplen con todas las normas y las conductas del establecimiento carcelario. Excelente, excelente. Ellos pueden perfectamente alternarlas. Perfecto. Lucas, la verdad que muy claro y te agradecemos muchísimo que hayas atendido en esta oportunidad para echarle un poquito de claridad a esta sentencia y te deseamos que tengas una buena semana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes para lo que necesiten. Gracias.